Ahí está. No, impresionante, mirá. Espectacular, eh. Impresionante. Enseñenle, haga nuevamente, toque un poquito y muéstrale cómo se hace, eh. A ver, dale. Vamos, Ramoncito, por favor, eh. Bien, eh. No sé, no me cuida la integridad, menos la timbaleta, pero está bien. Bien, aprenda de un grande, mirá. Mirá la diferencia. A ver, toque el amigo, el amigo ahí del Super Real, que toque también el amigo del Super Real. Fijate la diferencia, es un genio. En sin lugar a dudas, presten atención. Mirá, mirá lo que dice el juego. Tira, mirá. Ah, extraordinario, señores. Fuerte el aplauso, muy bueno el maestro. Espectacular. Espectacular. Y lo comprometemos al Super Real allí que se quede, porque ya para el cierre vamos a estar nuevamente con ellos. Señores...